¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Gabriel Estrada de The Frontera Music Y a ver si les gusta Noches en vela sufriendo, imaginé por ti Que moriría en el momento que te fuiste de aquí Y ahora veo bien, que bien se siente estar sin ti Hoy ya no sufro, ya no hay problemas Y los errores cometidos no valen la pena recordar Pues tú ya no estás No me duele, si hoy te vas ya no me duele, no Si mañana no estás, no me duele Si no piensas regresar, no, 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 no Y si no me duele, no Si hoy te vas ya no me duele, no Si mañana no estás, no me duele Si no piensas regresar Pues si tú te das el dolor También se marchará Que sufriría si te ibas, dijiste una vez No aguantaría vivir solo y es que tú no ves lo bien Pero que bien se siente estar sin ti Hoy ya no sufro, ya no hay problemas Y los errores cometidos no valen la pena recordar Pues tú ya no estás No me duele, si hoy te vas ya no me duele, no Si mañana no estás, no me duele Si no piensas regresar, no, 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 no No me duele, no Si hoy te vas ya no me duele, no Si mañana no estás, no me duele Si no piensas regresar Pues si tú te vas el dolor También se marchará Pues si tu te vas el dolor También se marchará Pues si tu te vas el dolor También se marchará Estamos desde Frontera Music Aquí en la casa Desde Guajua Pan de León Vamos a tocar otra rola Que es mía Y esta canción se llama Quédate Y se la compuso una persona Que no se quedó Es un chiste ya contado Pero que siempre funciona Eso es Quédate A ver si les gusta Los quedan en Instagram Manden saludos No los voy a leer pero Saludos De todos modos A todos Quédate Toda la semana Y si te gusta Nos aventamos Una vida más Quédate Acostadita aquí en mi cama Es que me gusta Verte al despertar Yo no esperaba Que En esta vida me fuera tan bien Yo no esperaba Yo no esperaba Pues encontrarte Y quédate Un ratito más No hay nada que pueda Buscar allá afuera Cuando todo ya lo tengo acá Y quédate Y quédate Te juro Ya nunca tendrás Más problemas Y lo que pasa afuera No creo que nos pueda A la venta Y quédate Si quieres Un ratito Nada más Pero que dure Toda una eternidad Y quédate Y quédate Un día más Conmigo Es que me gusta Hasta cuando no quieres bailar Y quédate Y quédate Y quédate Y quédate Un ratito más No hay nada Que pueda Buscar allá afuera Cuando todo ya lo tengo Te dejo acá Y quédate Y quédate Te juro Ya nunca tendrás Más problemas Y lo que pasa afuera No creo que nos pueda afectar Y quédate Y quédate Si quieres Un ratito Nada más Pero que dure Toda una eternidad Y quédate Si quieres Un ratito Nada más Pero que dure Toda una eternidad Toda una eternidad Toda una eternidad ¡Woo! Eso, eso, eso Hay público aquí en vivo Entonces Bueno Ojalá que le esté gustando Y ojalá que escuche A toda madre Estos videos La siguiente canción Se llama Está de más Y Es de las canciones Que más ha llegado A la gente Y más les ha gustado Ya lo pueden escuchar En todos lados Spotify Fallen todas las plataformas digitales Así que Bueno, esta canción se llama Está de Más Y ojalá les guste Ya prendieron la luz Recuerden que estamos desde Frontera Music En la casa La fan representando y todo el pedo Así que Esto se llama Está de Más Quizá está de más Este último baile Pero quise pasar una noche más Sin tanto detalle Quizá está de más Decirnos adiós Sabiendo que ya no se puede arreglar Esto ya se acabó Pudieron pasar Los miles de cosas La mayoría de ellas hermosas Yo pude cumplir Tantos sueños cortitos Pudieron pasar Los miles de enero Abrigaditos Esperando Un bebrero Que pude preparar Algo de desayunar O simplemente quizá Te tenías que marchar Quizá está de más Quizá está de más pronunciar tu nombre Sabiendo que ya no te puedo abrazar Esa es tu nombre Pudieron pasarnos Los miles de enero Los miles de enero Abrigaditos 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 Esperando Febrero Te pude preparar Algo de desayunar O simplemente quizá O simplemente quizá Te tenías que marchar O simplemente quizá Y es que era el medio quizá Hoy te tienes que marchar Hoy te tienes que marchar Esa ya la pueden escuchar Dos lados ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí desde la casa Javier Estrada ¿Cómo andamos? Buenas tardes ¿No? Desde Guajapan Hace un buen de calor Vamos a seguir con una canción Que se llama Esta no se llama Marte Esa canción va a ser Del álbum nuevo Así que pronto La van a poder escuchar Si Emi ve esto Emi buenas tardes Yo quiero escucharla A ver si les gusta Es hora de emprender un viaje Vamos a perdernos por ahí Puede ser un destino salvaje O pasearnos por Dubai Podemos ir hasta Marte O dar vueltitos en la órbita lunar Lo que importa es nuestro viaje Así que agárrate que esto va a empezar Vamos para China, para la India, para Japón Solo arma las maletas Yo te pongo el avión Sin destino seguro Nomás lo mío y lo tuyo Vamos a perdernos por ahí Solo Vamos a dar la vuelta Y una foto en Nueva York Vamos a hospedarnos en Cancún en el Hard Rock ¿Qué importa el trabajo? Las cuentas yo las pago Vamos a perdernos por ahí Salas de ya Si quieres podemos empezar Por Oaxaca tomando un buen mezcal Hay que ir hasta el mar Caminando aunque nos vayamos a cansar Recuerdas nuestro plan Y la rosa que no acabábamos de trazar Vivir de música, pintar y bailar Ese sí que era un muy buen plan Y vamos para China, para la India, para Japón Solo arma las maletas Yo te pongo el avión Sin destino seguro Nomás lo mío y lo tuyo Vamos a perdernos por ahí Solo Vamos a dar la vuelta Y una foto en Nueva York Vamos a hospedarnos en Cancún en el Hard Rock ¿Qué importa el trabajo? Las cuentas yo las pago Vamos a perdernos por ahí Solo Tú y yo Así que agarra la mochila La medicina, la eternativa Y vamos a perdernos por ahí Solo Estoy Vamos para China, para la India, para Japón Solo Solo arma las maletas Yo te pongo el avión Sin destino seguro Lo malo ni lo tuyo Vamos a perdernos por ahí Solo Estoy Vamos a dar la vuelta Y una foto en Nueva York Vamos a hospedarnos en Cancún en el Hard Rock ¿Qué importa el trabajo? Las cuentas yo las pago Vamos a perdernos por ahí Solo 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 Gracias por ver el video.